Bueno pues tenemos hoy un directo especial Yo soy de Hacer Poco Directos, hoy es un directo muy especial Bienvenidos a este directo del PRBB O con el PRBB, que el PRBB es algo coral, es algo de todos Investigación de alto nivel, están en Barcelona como sede Y esta es la última entrevista que hacen en directo en este Open PRBB Normalmente se hace siempre en persona, hola hola, hola a todos Se escucha excelente, bien Pues este Open PRBB se suele hacer en persona, presencial Y enseñan el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona Por eso es el PRBB, el Parque de Reserca Biomédica de Barcelona Y esta vez, por motivos evidentes, toca que sea online Gracias, gracias aquí a la gente Pues eso, vamos a empezar a hacer este directo tan bonito Ya digo que tengo un investigador de nivel alto, alto Además, vamos a hablar de epidemias, de pandemias Con un gran epidemiólogo, con un gran científico En mayúsculas, con Manolis Cogevinas del PRBB Ya digo que este es el último directo Os animo a conocer el resto de actividades ahí en la página del PRBB Suena a un partido político de mi país No, no es un partido político, es ciencia de nivel Además, os animo también a que os suscribáis a la página que tienen ellos Para que enteraros de todas las noticias de actualidad Elipse, con dos L's, punto PRBB, punto org Manolis Cogevinas, es el que vais a ver por aquí Es investigador y director científico de la distinción Severo Ochoa, estas grandes becas de investigación En el IES Global ¿Sabéis qué? IES Global está por todo el mundo Se habla del Instituto de Salud Global IES Global es Instituto de Salud Global En Harvard, se ha hecho muy famoso estas semanas Cuando hablamos de la incidencia acumulada Es la medida que más usamos Gracias a que el IES Global ha recomendado Que usemos todos esa medida Para entender cuánta densidad hay de coronavirus En un lugar, en otro, hola a todos Que no voy a saludar mucho Porque vamos a estar en modo de entrevista Y bueno, aparte, Manolis Cogevinas Ya digo, hablé lo que iba con él Y me decía que ahora empieza a estar de moda La epidemiología Pero nunca se ha considerado demasiado esta ciencia Y ha recibido este año, este año 2020 Este año tan bonito, tan largo, demasiado largo El premio John Goldsmith Que ahora le haré la enhorabuena ya desde aquí Que es el mayor reconocimiento de la Sociedad Internacional Para epidemiología ambiental ¡Aquí estamos, Santi! ¡Ey, Manolis! Ahí está, sí, señor Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, he hecho un buen dinar Aquí, a Padre Jets y todo Pero no es para el dinar que no he podido comentar Yo pensaba que conectábamos, no sé cómo Pero y la... Que no tenía que bajar al centro Tampoc podía que bajar al centro Bueno, sí que podía Porque tengo permiso para ir a la feina Sí, sí, sí Bueno, ¿te vio bien entonces? Todo bien, todo bien, sí Todo bien Bueno, lo siento por todos los que están conectados Que hemos criado tanto Pero mira Te estaba escuchando Y, hombre, estás haciendo súper bien Sí, hombre Estaba aquí Estaba ganando tiempo Hablando de tu vida Estaba pensando, digo Italero no es Pero he dicho italiano Y me han dicho aquí Una alumna tuya Que eres griego Griego, griego Sí, de Colfu De Colfu Sí Y cuéntame un poco tu vida Vamos a empezar por ti Y después hablamos de toda la investigación Y todo esto Cuéntame un poco tu vida ¿Cómo transcurrió? Es decir, ¿qué estudiaste para llegar a ser epidemiólogo? Mira, medicina Como tu cargo Medicina Y en esta época en Grecia No había temas de salud pública Y yo fui a Londres Porque quería hacer algo más Conectado con la sociedad Fui a Londres Y me quedo allá Había tomado dos años de excelencia de mi trabajo Me he quedado allá Escuchando Y por primera vez en mi vida Había escuchado Que habían diferencias sociales en la salud Esto No lo había escuchado nunca En mi formación como médico Y pues he dicho Bueno, salud pública Eso es el mío Pues dejó Era oncólogo En esta época Hacía oncología Dejó la oncología Y me he puesto con epidemiología Que me ha atraído mucho Y mira, de vez en cuando Hago un poco de clínica Pero básicamente Hace tiempo que no estoy en contacto Con pacientes Estoy haciendo solo Investigación en salud pública A Londres Inicialmente Después a León A la Universidad de la Salud Y después aquí a Barcelona Qué bueno Y aquí ha llamado mucho la atención En general Cuando hemos hablado de Epidemiología ambiental Sí Porque uno piensa en epidemiología Pues piensa siempre en virus Y ya está Pues grandes enfermedades Que se reproducen muchísimo Pero ¿Por qué ambiental? ¿Qué quiere decir esto? Mira, porque epidemiología En realidad Había empezado como Una especialidad Reaccionada con Enfermedades infecciosas Claro Pero después De la Segunda Guerra Mundial Se ha desarrollado Básicamente como Una especialidad Enfocada A los países De Europa Estados Unidos A las enfermedades Más comunes Que no son las infecciosas No eran las infecciosas Ahora sí que lo son Otra vez Pero era cáncer Cardiovasculares Toda la historia Neurológicas O neurodegenerativas Alzheimer Toda esa historia Pues es epidemiología En relación a otras enfermedades Epidemiología En relación a factores ambientales También O laborales O nutricionales Pues eso Y nosotros En el centro Hacemos muchos temas Ambientales Y Contemión atmosférica Teléfonos móviles Cambio climático Toda esa historia Qué bueno A mí me resultó muy curioso Cuando me comentaste El otro día Que hablamos Me comentabas Que por fin Bueno, por fin Muy por desgracia Pero por fin Se ha tomado en serio La figura del epidemiólogo Que también Hay mucho intrusismo Hay mucha gente Que habla de epidemiología Como si fuese Epidemiólogo Cuando es un área Muy seria Y con mucha ciencia Transversal No es algo Que te especialices En media hora No, no, no Qué va Es una especialidad Bueno En nada Te puedes especializar En media hora Sabes Ni carpintero Ni epidemiólogo Ni nada Ni periodista Ni nada Y ahora La gente Sabio De epidemiología Claro Otra vez La han relacionado Solo con Enfermedades infecciosas Porque también Todos los que hacíamos Temas diferentes También en esta época Necesariamente Hemos vuelto También A investigar En COVID Pero no solamente Los temas Biomédicos De COVID Los temas más amplios De cómo afecta La sociedad Los temas De salud mental Cómo afecta En temas De salud laboral Toda esa historia Es muy amplio Porque afecta Es una situación Tan dramática Que no puedes No estar en COVID Entre otras cosas Continuamos las otras Evidentemente La investigación No con los otros temas Pero continuamos Tenemos todos Los otros problemas Pero dirías que La COVID Es el reto más grande Que se ha tenido En estos tiempos En los últimos 100 años COVID y cambio climático Dos Y cambio climático Ya, ya, ya Porque ahora Claro COVID es un inmediato Sabes La gente Se está muriendo Y afecta La sociedad Pero COVID y cambio climático En realidad COVID en muchos aspectos Es una enfermedad Ambiental Es infecciosa Pero ¿Por qué Tenemos COVID? En parte También por los cambios climáticos Por la falta Por la historia De la biodiversidad Por la estructura Por la deforestación Por la entrada En contacto Con Con diferentes virus Y con la movilización Tan rápida Que tenemos La globalización La globalización Ha traído también esto Que todo se conecta Mucho más rápido Y cualquier producto Está en todo el mundo A la vez Sí, exacto Exacto Es un ambiente ideal Para un virus Claro Y se había previsto Que Era más que probable Que íbamos a tener Una Pandemia De este tipo Ahora No puedes saber Ni Qué bicho Ni Cuándo Pero sabes Que esto va a pasar Y El problema Que tenemos Uno de los problemas Que tenemos Es que No habían planes De Respuesta A esta historia No existían Esos planes Hemos visto En los primeros meses Catastróficos En mi hospital Suerte Que tenemos Una directora Que se mueve bien Y ha comprado Ella Todos Los Equipamientos Toda la protección Mascaretas Se han comprado Se han movido Ellos mismos Si esperaban Del estado Olvídalo Sabes No habían planes Pero no habían planes Por Una falta De responsabilidad Porque entiendo Que el IES Global Y todos los centros Epidemiológicos Del mundo Avisarían De ciertos protocolos Oye Hay que tener Un protocolo Adecuado Sí Mucha gente Había avisado Es muy conocida La historia Del TED Talk Del Bill Gates Evidentemente Esto ha salido mucho Pero no es solo Bill Gates Mucha gente Había avisado Claro Una cosa es avisar La otra cosa es Imponerte Tener la fuerza De imponerte Y no teníamos La fuerza De imponernos No teníamos Esto Bueno Vamos a hablar Del IES Global Que aquí Cuando llegaste a Barcelona Le has dado Un impulso muy fuerte La verdad Que el IES Global Es el centro De epidemiología Más importante De España Y de los más importantes De Europa Desde luego Incluso En el mundo Está muy bien Posicionado Muy bien considerado Y se publican Como hemos comentado Antes Artículos De primer nivel Eso desde luego Y no solamente Hablamos de COVID Vamos a hablar ahora Un poco De las otras líneas Vamos a hablar de cáncer Por ejemplo O de medio ambiente Lo que quiera Empezamos con el cáncer Que es la enfermedad Que también Más preocupado Antes de la COVID Yo creo que Era la que A todos Nos tenía Muy preocupados Y Cómo se investiga Sobre el cáncer Y qué líneas Estamos tratando Sobre Esta enfermedad Tan compleja Y de tantas líneas Sí Es una enfermedad Compleja Y heterogénea Y no es Ni una enfermedad Son muchas enfermedades Nosotros nos concentramos Evidentemente En temas De cómo podemos prevenir Porque Es lo que nos interesa Más que nada Más que tratar No hacemos tanto Investigación En tratamientos Estamos Investigación En la prevención Y estamos Trabajando En temas Laborales Por ejemplo En gente que trabaja Que Hay mucho cáncer laboral Francamente Y no Se identifica Si miras Las estadísticas Del Estado Es un escándalo Hay 50 cánceres Laborales Identificados En España Probablemente Tenemos No se puede decir Con muchas Certitud Pero entre 3.000 Y 6.000 cánceres Debidos A exposición De 3.000 A 6.000 Que están Debidos A exposiciones Laborales Y el Estado Español Identifica 50 ¿Vale? Esa es la diferencia Y el problema Si no lo identificas No tomas medidas Si dices Que son 50 Claro Problema pequeño ¿No? No Porque tenemos Que dedicarnos Pues es uno de los temas Que nos Que trabajamos Y también trabajamos Mucho en el tema Del ciclo circadiano De los cambios Diarios Que tenemos Y entramos En este tema Porque en mi grupo Porque en 2007 La Organización La Organización Mundial de la Salud Ha hecho una evaluación Que el trabajo De turno de noche Podía estar asociado Con cáncer de mama Y que era Era sorprendente Pero había Estudios de animales Muy Muy Claros Pues ponías luz A las Ratulinas A las Y hacían Cánes de mama Son Son animales Nocturnos Y Pues Eso ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedo pasar eso? Es porque Cambias un ritmo Hay animales Como los ratones Que son nocturnos Pero Nosotros No somos nocturnos Tenemos nuestro ritmo Pues cambia ese ritmo Y esto cambia Toda Varios Sistemas Dentro del cuerpo Y produce Multitud de efectos Y ahora sabemos Que está asociado Con Efectos cardiometabólicos Diabetes Obesidad Infactos Cáncer Claro No es que Si te quedas De Una noche En un bar ¿Sabes? Vas a sacar A tener un cáncer Es que Tienes que trabajar Muchos años Francamente Muchos años De noche Para tener Un aumento De riesgo No es que Te quedas Una noche Y tienes un problema Bueno Tienes una resaca A lo mejor Pero no cáncer Qué fuerte Eso es algo que Bueno Yo no lo desconocía totalmente Yo soy súper nocturno La gente que me conoce Siempre me dice Es que tú Eres un búho Y que parece que búho Es algo bueno Pero cambiar el ritmo circadiano Es una cosa muy seria Y también tiene relación Con el aumento De luces Nocturnas De la contaminación lumínica Otro problema De medio ambiente Un problema también De cambio climático Y todo tiene Una conexión ahí Interesante ¿Qué me puedes comentar? Sí, sí Sandy Si lo piensas Hace 150 años No teníamos luz eléctrica ¿Vale? Eso Cambia Cambia nuestra vida Y cambia lo mejor Bueno Yo estoy contento Que a la noche tengo luz Y tengo mi iPad Y puedo leer Verte a ti O leer el periódico O lo que sea Pero esto también Conlleva un cambio En un ritmo Que hemos tenido Desde hace Miles Miles de años Y se han hecho Unos estudios Muy muy interesantes En las pocas poblaciones De cazadores Recorrectores Que existen En el mundo Han identificado Gente En África Y en América del Sur Que aún viven A la naturaleza Y no tienen Ni electricidad Ni agua Ni nada Viven fuera Y los han evaluado Los han puesto sensores Unos relojes de estos Y han mirado Cómo viven Claro Ellos Cuando cae el sol Cuando se hace noche No es que van a dormir Se quedan Hablan entre ellos Ponen un fuego Pero después duermen Claro No se quedan Como nosotros Hasta las doce de la noche O la una de la mañana Y después se despiertan Un poco antes Que se salga el sol Pues duerman Más o menos Como nosotros Ocho horas al invierno Siete horas al verano Y Pero nosotros Le hemos cambiado esto Dormimos más o menos Lo mismo En nuestras sociedades Pero A lo mejor Lo hemos movido Y en lugar de dormir A las diez Dormimos a las doce Y estamos expuestos A la luz A las dos A las tres Y esto Conlleva un cambio En nuestro cuerpo Y en la manera Que funcionamos Y es en esto Que estamos haciendo Investigación Y nos interesa También No solo Qué pasa con los trabajadores Que hacen turno nocturno Que es una situación extrema Si lo piensas Cambias totalmente Vives a la noche Y no al día Pero cambios más suaves Como tenemos nosotros Que trabajamos O estamos Lo que sea Hasta las doce O la una Pues esto afecta la salud Y encontramos Que sí que afecta Eso Qué fuerte Me he alucinado Con el cáncer de mama Concretamente No sé si hay más Pero bueno Vamos a tratar Otros temas Por ejemplo Medio ambiente Vamos a hablar De medio ambiente En general Que si hablamos De un análisis multivariante De luego El medio ambiente Esa variable Toca a todas Y todas Tocan a esa Es una ecuación simultánea Esa afecta a todas Y las demás También afectan A cómo está el medio ambiente Háblame Qué se investiga Sobre el medio ambiente Porque siempre se habla Del cambio climático Que no olvidemos Hablar del cambio climático Pero bueno Se habla de todo Salud planetaria Se habla de Es una parte de un todo Sí Sí Y claramente El problema más grande Que tenemos Aparte del cambio climático Que es una cosa Muy amplia Es la contaminación atmosférica Y bueno Todo el mundo Ha visto las fotos De Beijing O de Delhi De India O de otros Que no ves nada Sabes Tienes esas fotos Y es Una Es una contaminación Tremenda Pero Nosotros No vivimos En esos países Vivimos en Europa Occidental Pero incluso aquí La contaminación Que tenemos Es impresionante Que incluso A los niveles Que tenemos En Barcelona Madrid Y las otras Grandes ciudades De España Encontramos efectos Infractos de miocardio Cáncer de pulmón Evidentemente Efectos a los niños Impresionante ¿Sabes? Y si lo piensas Tampoco es tan Raro Estás respirando Estás respirando Aire Con contaminantes Claro Y es todo el día Prácticamente No es que estás trabajando En un trabajo Con mucha contaminación Y afecta a todo el mundo Pues un riesgo pequeño Es pequeño el riesgo A nivel individual Pero un riesgo pequeño A nivel individual Aplicado A 47 millones De españoles Claro Es importante No es que se aplica A 5.000 trabajadores Que es malo Pero Por números Otra cosa es 47 millones Otra cosa es 5.000 Eso es el problema Con contaminación Atmosférica Se ha mejorado Mucho La cosa Para dar también Mensajes positivos Se ha mejorado Mucho la cosa No es comparable Con lo que teníamos Hace 20 años Pero Mira Tenemos que bajar MES Y no podemos Hacer compromisos En esto Se tienen que bajar Los niveles De contaminación Atmosférica En Madrid Y Barcelona Y en otras ciudades Así Claro Bueno Ahora preguntará A la gente Que si mandáis Preguntas Las leemos al final Pero Me vais a permitir A mí de momento Que hable un poco Más con Manolis Vamos a plantear No sé Está la gente Muy pesimista Manolis Tú sabes que Ahora mismo La gente Está harta De la COVID Te hablan siempre Del fin De la COVID Cuando será Es la gran pregunta Que todo el mundo Se hace Yo quiero que me digas Algunas previsiones Positivas Algo positivo De este momento De Que ahí Tú como Experto Y desde El IES Global Que de Barcelona ¿Cómo se está Planteando esto? ¿Qué visión Positiva de futuro? Mira La parte positiva Es que seguro Que nos vamos a salir Claro Y tenemos que salir De esta historia Con menor coste Posible Para la sociedad La solución No es el confinamiento Esto lo hemos hecho En una situación extrema Para bajar El número De infectados Vale Pero esta es una solución Fácil En una manera Pero con un Que provoca un problema Tremendo Los niños No van a la escuela Los trabajos No funcionan Y nosotros Aún no hemos publicado Los resultados De nuestro estudio Pero estamos haciendo Un estudio muy grande En Cataluña Siguiendo casi 15.000 personas Con muestras de sangre Y todo Y vemos los problemas De salud mental Importante Esa Anxiedad Depresión Y no puede ser esto Y Nos vamos a salir seguro El tema es que ¿Cuándo nos vamos a salir? Bueno Nos vamos a salir Cuando vamos a tener Las vacunas Si las vacunas Funcionan bien No lo sabemos aún Nadie lo sabe Esto Y Podemos Podemos Prevenir Los efectos Sí que podemos Prevenir Varios efectos Sí podemos Necesitamos Más organización Claro Si Obran las escuelas Y no has hecho El trabajo Antes De prepararlo Claro No va a funcionar Si no Refuerzas La atención primaria No va a funcionar La cosa Si mi hijo Era Mi hijo Pequeño Era posible COVID No ha funcionado El sistema Le han dado Los resultados En 5 días Hemos ido Muy rápido Muy rápido Han respuesto Hemos ido rápido Le han hecho La PCR Resultados En 5 días Pero ¿Qué estamos haciendo? No podemos Controlar La epidemia Así Y era A lo mejor Extrema La situación En otros Los dan En 3 días Pero 3 días Es mucho Tienen que dar En un día Si queremos Controlar Así Podemos Podemos Hacer esto Si podemos Hacer esto Podemos Llegar A una situación Que los niños Pueden ir a las escuelas Nosotros Al trabajo Con mucha precaución Y todo Sin cerrar Totalmente Y controlar La epidemia Yo Has comentado Lo del estudio Genómico Y me quiero centrar Un poco ahí Porque hay muchas Matemáticas Seguro Yo estudio Concretamente Estoy trabajando Con la fundación De ahí De Barcelona Que trabajan Con demencia Y a mi Me interesan Muchísimo Los estudios Genómicos Porque claro Yo como matemático No tengo ni idea De genética No tengo ni idea De epidemias Yo sé Cómo se relacionan Lo que me dan Las muestras Y has dicho 15.000 personas Genotipadas No sé si me estás Hablando de todos COVID O caso control Cómo se está estudiando A nivel genético Y cómo puede afectar Eso A una futura Investigación Hay muchos estudios Se ha puesto Mucho dinero Y por eso También por un mensaje Positivo Por eso sabemos Mucho más Por COVID Nadie sabía Nada De SARS Nada Nadie sabía Bueno Gen sabían De SARS De un virus Parecido Pero nadie sabía Nada Hace 8 meses Ahora No solo Los investigadores Y los médicos Pero la sociedad También sabe mucho La gente sabe mucho Porque está muy bien Informada Y esto es muy positivo Y la gente puede Tener criterio También para tomar medidas Y entender Que todas esas medidas Que estamos diciendo Se tienen que seguir No puedes no seguir Es un problema Y se entiende Que no se puede seguir Siempre ¿Sabes? A veces Tienes que ver Tus amigos Vale Pero sabes Con mucho cuidado No puedes hacer fiestas No puedes ir Como hemos visto esto El otro día Que estaban 80 80 personas Allá en el español No sé No puede ser No es un buen ejemplo Es que no es un buen ejemplo Yo no digo Que no han tomado medidas Ellos Pero no es un buen ejemplo En todo caso Sí, sí, sí Es una imagen Que estaba Una vergüenza Muy grande Para la gente Que tiene que dar ejemplo Bastante Sí, pero Concretamente Ya digo Voy a coger Algunas preguntas De aquí Vamos a ir terminando Aquí nos dice La química mola Me gusta mucho esa pregunta Que la tenía en la cabeza Preguntarte Que ahora mismo Que estamos Con más información Que nunca Con más investigación Que nunca Y con más relevancia Que nunca Y sin embargo ¿Cómo ves tú La percepción social De la ciencia? Es decir Por otro lado También hay mucha desinformación Hay mucha gente Que lanza Mensajes falsos Y esos mensajes falsos Tienen mucho impacto En la sociedad Ahora se está hablando Enseguida De que el virus Ha mutado Y evidentemente Todo lo que se reproduce Tiene mutaciones Pero ¿Cuánto se sabe de esto? Bueno Y en general La pregunta concreta Que dice es ¿Cómo de fiable? Dice ¿Está situando la ciencia Como aliada O como cosa no fiable? Bueno La percepción social De la ciencia Y esto que te he comentado Del virus Sí De la mutación del virus Mira Estamos en esa situación No solo en relación A la ciencia En relación a todo Que tenemos mucha información Y a veces es difícil Filtrar la información El hecho que está En el núvulo O en un periódico No significa Que es una información Correcta Y en ciencia Evalúas con mucho cuidado La información Y haces una síntesis Porque sabes que tienes A veces resultados Que no los entiendes Es así la ciencia también Tú lo sabes mejor Santi Esto Que sacas un resultado Y tú lo crees Pero después Intentas replicar esto Y no se replica ¿Y por qué lo has sacado? Por varias razones Porque esto pasa A ciencia Pues Y tenemos que estar Muy críticos Con la información Yo creo La gente tiene que estar No tiene que creer todo No es que son fake news Es que La ciencia No Es blanca y negra Es Necesitas Pensar mucho Evaluar Diferentes opciones Y sacas conclusiones Claro Es lo que estamos haciendo Y tomas medidas Pues la gente Tiene que estar crítica Y yo creo que Podemos verlo De una manera positiva Que hay mucha información Y que ¿Por qué La gente Piensa Tiene que pensar Que solo leyendo Un artículo Tiene suficiente Pues no es suficiente Tienen que leer Más de un artículo Si quieren informarse Es así Y tienen que estar Muy críticos Porque las cosas No son blancas y negras Y en un tema Nunca hemos visto En una pandemia De este tipo Nunca la habíamos visto No es que somos Que no somos Suficientemente capaces Los científicos Para sacar Una vacuna Más rápido Estamos haciendo Todo lo que podemos Pero es complicado Pues Y esta complicación Lo tiene que asumir También la gente Que no hay soluciones Fáciles Y hemos visto Como la Organización Moderna de la Salud Se ha equivocado Se ha equivocado Varias veces ¿Sabes? Con las mascarillas Se ha equivocado Pues Es que no tenían Suficiente información Pero Finalmente Hemos sacado Mucha información Muy muy sólida Seguimos Estas líneas Que tenemos De prevención Y yo creo Que podemos Controlarla No es que no Podemos controlar Esta epidemia Genial Aquí Pregunta precisamente Por este tipo de cosas Cruz Pedelaza Nos pregunta Si se va a conseguir Un cambio duradero En investigación Mira Te estoy escuchando Un perro de fondo Y a mí me está dando Follón Mi gata Se ve que ha escuchado El perro Bueno Yo tengo mis dos perros Abajo Hola gata Pues Se va a conseguir Algún cambio duradero Sobre todo En investigación Supongo que se refiere También por el Por los presupuestos Que a ver si Afecta de verdad Ya la investigación Y se toma como Un problema serio A nivel político No sé Mira Espero Espero que vamos A tener un cambio Más duradero Porque a veces Cuando tienes un fuego Hay mucha acción Y preocupación Y después Cuando se apaga Se apaga todo Y Aquí Seguramente Es una crisis Tan brutal esta Y va a durar La gente que no piensa Que esto se acaba Al diciembre Al enero Esto va a durar Muchos meses Porque incluso Con las vacunas No sabemos Si van a funcionar De todo Cuando podamos Vacunar a todos Pues Vamos a cambios En la manera Que trabajamos En la manera Que vivimos Que van a ser Duraderos Y Tenemos que intentar Hacerlo Lo más positivo posible Pues Si podemos Incorporar Parte de esos cambios A nuestra vida De una manera positiva Teletrabajo Teletrabajo Tiene aspectos positivos Y negativos Pero hemos visto Nosotros Como somos un centro De investigación Tenemos mucha gente joven Que tampoco tienen Salarios muy altos Tienen familia Tienen casas pequeñas ¿Cómo? Les pedimos De trabajar Cada día Desde casa O sea Les tenemos que ayudar Por ejemplo Eso Si no Si no hay ayudas Centrales Para esto ¿Cómo puedes pedir A mucha gente Trabajar desde casa? Que no tienen Las condiciones De trabajar Pues Vamos a tener Cambios duraderos En muchos aspectos Sin duda ¿Podremos cambiar La sociedad Para que esos cambios Sean positivos? Es lo que queremos Hacer Qué bueno Bueno Vamos a lanzar ya Una última pregunta Y nos despedimos De De este Open PRBB Que ha sido una semana Bastante intensa Para todos Hay que decir Que el IES Global Pertenece a SPRBB Que estamos hablando El Parc de Recerca Biomédica de Barcelona Que es un parque De investigación Grandísimo Y ya digo De nivel mundial Y A ver si voy En persona Cuando se pueda Voy en persona Y os conozco Bueno Yo tengo aquí Una pregunta Que va otra vez En torno En la curiosidad Que tenemos todos Que es un poco Cómo entender La incertidumbre Asociada a estos resultados Y si crees Que nos tenemos Que educar Más en ciencia Aquí también preguntan Cómo se fomenta El ser crítico Cómo se fomenta El espíritu crítico Y si te lo inculcaron Desde pequeño A ti Manolis O a los científicos Como a mí también Cómo se aprende a eso Cómo mejorar eso Yo no sé Cuándo me lo he inculcado No sé Y como no hago Psicoanálisis Tampoco lo voy a A saber Pero Es seguro Que tenemos Que estar todos Mucho más críticos Con Con el conocimiento Que tenemos Y no creer todo No todo es Fake news Pero Muchas cosas Son complicadas Pues Tenemos que informarnos Y seguro Que tenemos que cambiar La manera Que La educación Y seguro Y esto es una Autocrítica nuestra Nosotros Los científicos Y los centros Tenemos que Hacer mucho más Esfuerzos Para estar en contacto Con la sociedad Lo estamos haciendo Estamos trabajando Mucho Por ejemplo Nosotros Con el ayuntamiento Con las escuelas Pero tenemos que hacer Mucho más De PRBB Open Days Tenemos que hablar Juntos mucho más Y Esto es una Autocrítica Y nosotros También Tenemos un comité Externo Que nos evalúa Y siempre nos dicen Que tenemos que hacer más En este aspecto Y tenemos que hacerlo Es importante No es solo Hacer Sacar nuevo conocimiento Que es Mi trabajo Es sacar Nuevo conocimiento Soy investigador Pero también Mi trabajo Es conectar más Con la sociedad Y esto Es un tema Estamos conscientes No solo nosotros También los genetistas Que están Arriba de nosotros De la CDG Y tenemos que hacer Mucho más Esta conexión Y es de doble sentido No es solo que nosotros Hablamos Es que nosotros Escuchamos También Qué bueno Qué bueno Qué raro Esto de escuchar Una autocrítica Aquí ante todo el mundo Eso no se suele dar mucho Aquí Entre científicos Sí, que somos humildes Pero entre otra gente De más altas Esperas No es tan común La autocrítica Sí, pero es así Es así Sí, sí Mira Lo agradezco un montón Y quisiera Darte la enhorabuena Que no te lo he dicho Desde el principio Por el premio Que te han concedido El John Goldsmith Que fue reciente Y muy merecido Y por todos tus artículos Por todo el trabajo Que haces Vanoli Es un placer Ya digo Es menos Poder Repetir Y hablar más De estas Investigaciones Actuales Y a ver si Sacamos más cosas Gracias a todos Los que estáis ahí También A los 40 personas Y nada Vanoli Si quieres decir algo más Yo me gustaría Reforzar un mensaje Que has dicho Que es el que más preocupa Que es Esto terminará Esto tiene un final Que cambiará todo Sí, pero tiene un final Tiene un final Quiere decir Cambiarán las cosas Y tenemos que hacer un esfuerzo Para que No volvamos A lo que teníamos Pero volvamos Con una sociedad mejor Y esto va Por el medio ambiente Por el cambio climático Por la manera que trabajamos Que nos relacionamos Todo Y si podemos conseguir esto Vale Valdrá la pena Todo lo que estamos Sufriendo Esto Porque de verdad Hay mucha gente Que está sufriendo mucho Lo está pasando muy mal Francamente Pues Nos podemos salir de esto Y bien Y bien Y hay otras enfermedades Que no se nos olvide Hay otras enfermedades Claro Muchos retos paralelos Y hemos hablado solo De nuestros países Santi No hablamos de Países de tercer mundo Bueno Otra vez Hablamos de esto Que es una En otros países Sí, sí, sí Eso es Vale Pues Manolis Un placer enorme Ya como he fijado aquí El comentario Si queréis más información Del PRBB Tenéis ahí La página Elipse Con dos L Punto RBB Punto Org Y con esto Nos vamos a despedir Vale Un abrazo Gracias a todos Abrazo Manolis Gracias Hasta luego Hasta luego Me quedo yo solo aquí Chupando protagonismo Para el final Gracias a todos Y por estar aquí Perdonad los fallos Del principio La tardanza Pero ha merecido la pena Que Manolis aquí Es un Un super crack De la investigación De la epidemiología Da gusto Escuchar a gente Con esa visión Tan transversal Y tan humilde A la vez Así que nada Gracias a todos vosotros Como hago Puedo directos Para mí también Ha sido una sorpresa Ver aquí Esta Esta interacción Gracias a los que habéis Participado en Mensajes Tengo Iván Ana Noriel He visto Antes a Laura Carmona A La Química Mola A Ruth Ha visto A una amiga Aquí de Molina Antes también ¿Dónde estás tú? Bueno A todos A todos Muchas gracias Mira Cristina Grisalo Gracias a todos Y esto Como lo dejo colgado Ahora retocaré un poco Mira Como sé que lo estoy pidiendo Me está trepando por la pierna Se va a despedir Chufa De vosotros Adiós a todos Mucho ánimo Mucha paciencia Y tú Vale Creo que no Creo que no Quiero decir nada Gracias a todos Adiós Besos Besos Gracias a todos